Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a go rehearsals! ¡Gracias! ¡B aside! ¡Gracias! ¡ 적amos a gol. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bien. Bien. ¡Quitos. ¡Vamos! 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 ¡Eso bien! ¡Buenos! ¡Dale con gusto! ¡Buenos! 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 ¡Lavanta la marca! ¡Lavanta la marca! ¡Lavanta la marca! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya me he salido los últimos diez minutos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Ya bajaron el ritmo, Matos! ¡Llévense la regla! ¡Descanse, descanse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Abrazo, aplauso! ¡Voltre, volte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Bumito, montante! no, vamos a jugar de aquí, de aquí, de aquí rebote, no les estoy aventándose ya vamos un momento, vamos vamos, vamos 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 parado, parado, parado ahí, parado, llega el libre vamos 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 aplausos 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 ahhh es que es rassimos abi i es y no pero el un prends can ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! ¡Vamos, barrito! ¡Vamos, barrito! ¡Ey! ¡Ah! ¡Volta, volte, volte! ¡Volta! ¡Para, vuelvo! ¡Bueno, parado! ¡Vuelva! ¡Para, vé! ¡Busca, vóntale! ¡Eso sí, viva! ¡Eso sí, viva! ¡Eso sí, viva! ¡Viva! ¡Para, viva! ¡Viva! 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 ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Estudia, estudia! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sí! ¡Síguelo, síguelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.